Hablamos ahora con la médico de la carrera, un día muy ajetreado. Sí, muchísimo, muchísimo, pero bueno, en comparación con otros eventos que hemos participado y eso, pues bien, lo que pasa que el buen día hace que los pilotos se confíen más y corran más. Lo más grave, el accidente de Esteban Serrano, ¿no? Sí, fue lo más grave, pero bueno, sin ningún, no, fue un accidente bastante leve lo que hubo que trasladarlo para que lo vieran otros especialistas para hacerles radiografías, pero nada más. Es muy complicado ser médico de carreras de autogross, da mucho trabajo los pilotos. No, para nada, para nada, se porta bastante bien. Lo que pasa que, vuelvo y repito, que cuando hay buen tiempo, pues no toman las mismas medidas de precaución que cuando hay mal tiempo, que por lo general aquí en Galicia siempre hay mal tiempo. Muy bien, pues muchas gracias.